La niña Daniela Elizabeth Agúndez Gastel, un de 10 años de edad, es un ejemplo de lo mucho que se puede lograr en la discapacidad y sobre todo cuando se tiene un ser querido, en este caso su mamá, que no ha escatimado esfuerzos para tocar puertas y sacar adelante a su hija. Daniela Elizabeth Agúndez Gastel. Vemos que una fotografía donde estás con la esposa del presidente y la esposa del gobernador, ¿así es? Sí. ¿Cuándo fue? El... Cuando inauguraron el CRIT, ¿verdad? Sí. ¿Ya te están atendiendo en el CRIT? No, hasta marzo. Correcto. ¿Quieres decir algo ante las cámaras de Canal 10? Gracias, señorita presidenta, por todo su apoyo. La mamá de esta hermosa e inquieta niña habla del avance que ha alcanzado su hija y la gratitud que tiene hacia la presidenta municipal Rosa de Leacota Montaña. Darle el agradecimiento a la señora presidenta y a todo el personal del ayuntamiento que hasta la fecha nos apoyó y pues no me queda más que darle las gracias y las bendiciones porque sin ellos yo no hubiera podido lograr lo que logré. ¿Estuvo llevando usted a otra parte de la república a su niña? Sí, en la ciudad de Guadalajara, el CRIT de Guadalajara. Lo estuvimos llevando y ahí mire. ¿Cuánto tiempo? Por tres años y medio. Tres años y medio y sí, el CRIT sí vale la pena. ¿Ahora ya está inscrita en el de aquí? Sí, ya está inscrita en el de aquí. ¿Y ha visto usted el avance de ella? El 90%. ¿Sí? El 90%. Ahorita ya nada más está por detalles de ella porque pues el parálisis cerebral no es llegar totalmente a una normalidad completa. Quedan secuelas, pero es... ¿Ella estaba destinada a no caminar, quizá no hablar? ¿Cuál era lo que le decían? Pues ella tiene parálisis cerebral, que pues sí me ha dado esperanza de que ella llegara a caminar, pero no tan bien como está ahora. ¿Y está en la escuela? Sí, está en una escuela, en la Rosendo Robles. Daniela Elizabeth Agúndez Gastelum cursa el segundo año B de la escuela regular y no para ni un minuto. La encontramos recorriendo todas las áreas de Palacio Municipal en compañía de su señora madre y está feliz porque ahora ya tiene aquí en La Paz un centro de rehabilitación infantil donde continuará su rehabilitación para lograr todos sus sueños y propósitos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informan en la cámara Gilberto Lucero, Marino Gales, reportera.